Mira, 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 mira como bien Ay, 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 ay How are you? How are you, my friend? Soy encendido, vamos este domingo Correa para Luciana Vamos a gozar, vamos a disfrutar con mi gente de ya Oh, Dios mío Soy demasiado Tengo la boya, tengo la grasa, tengo el aceite Soy el más duro, el más criminal Porque tengo demasiada fuerza En este negocio Dios mío, que brea, Frank, ni para Frank ¿Me estás hablando? Voy por la calle muy bien contento aquí con mi gente los americados la gente blanca invitando a diferentes gente del medio a michael migueto imitando a hochi con la risa estoy invitando al pachá mucho no tiene que saber algo estoy haciendo un homenaje esa gran de figura dominicana que son bien bien reconocido y bien respetado en ese país así que no te pase conmigo y yo soy duro y tú sabes yo yo no invito a nadie porque soy demasiado i